Toma la gloria y la honra Es para ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, toda la gloria y la honra Es para ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, toda la gloria y la honra Es para ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, toda la gloria y la honra Es para ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, toda la gloria y la honra Es para ti, mi amor Es para ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, toda la gloria y la honra Es para ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, toda la gloria y la honra Es para ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, mi vida por tu ofrenda Me entrego a ti, mi vida por tu ofrenda Gracias por ver el video.